Sobre las calles de nuestra ciudad podemos encontrar artistas urbanos dispuestos a demostrar todo su talento. Y tal es el caso de Foner, un bailador de breakdance que desde hace 11 años ha podido demostrar su talento tanto en concursos internacionales y hasta en los cruceros de Juárez, y todo esto con tal de salir adelante. Yo soy técnico de automatización mecánica, estudié electromecánica, trabajo en Pegatron, trato de tener la misma disciplina como artista urbano bailando breakdance en el semáforo por una propina. Para poder salir adelante, salir de la zona de confort y no ser un conformista. A mí me interesó el baile, primero empecé viendo a Michael Jackson cuando los ponían mis papás. Después miré a unos que se llaman Jabuwakis, a cuales le copiaba pasos. Y ya después conocí el breakdance y dije, pues yo quiero hacer esto. Y hoy en día me mantengo porque a mí me gusta mucho. Y por mis dos hijas, las cuales son, yo creo que el punto número uno por el cual empecé a bailar en el semáforo para darles una mejor vida y que tengan lo necesario, o sea, lo necesario en su casa y en la vida. Su talento es totalmente notable y es muy agradable para conductores que lo llegan a ver por los cruces. También hay quienes guardan una opinión negativa ante estas actividades. Pienso cambiar lo que la gente mira en la calle acerca de un artista urbano, pues créanme que no todos somos iguales, no todos estamos porque sí, en la calle hay una necesidad por el cual salir adelante. Yo estoy aquí nada más porque me gusta y me gusta generar algo de dinero con lo que yo amo hacer, que es bailar. Simplemente queremos salir adelante y no ser conformistas. Y una de sus grandes ventajas puede darse a conocer a través de sus redes sociales. Sí, me ha ayudado bastante ahí este subir videos a TikTok, ahí me pueden encontrar como Foner, el del semáforo. Muchos comentarios buenos, muy pocos positivos como el de ponte a trabajar, pero pues la gente no sabe qué es lo que hay atrás de la persona que está bailando. No sabe qué vida tiene, pero es mejor preguntar antes de criticar. Hay mucha gente que dice, ah, qué chida bailas, te levanta en la autoestima, en cuál semáforo te pones. A veces estoy bailando y me dicen, ah, eres el de TikTok. Y luego me dicen, te dejas caer, hermano, mis respetos, felicidades. Y pues se siente bien que la gente te apoye y le guste lo que tú haces. Y hay veces que me voy a bailar en las mañanas y la gente me dice, no tengo ni ganas de trabajar, pero te miré a ti bailando a las 8 de la mañana, hermano, y ya me motivaste. Recuerda apoyar el talento que es lo que motiva a muchos a demostrar su talento. En este caso Foner, invita a todos a seguirlo en sus redes sociales como Foner, el del semáforo. Con imágenes de Mónica Delgado para NET Información Total Multimedia, Ángel Enríquez. Mónica Delgado